Los montes Drakensberg, donde se elevan los picos más altos de África al sur del Kilimanjaro, son el hogar de numerosas criaturas. Pero sobrevivir en estas montañas no es tarea fácil. Sus peligros casi superan a su imponente belleza. Sus cumbres inexpugnables fueron colonizadas por unos singulares reptiles. Los dragones de estas montañas. Su hermoso hábitat es uno de los menos hospitalarios de todo el mundo. En las montañas del dragón, solo los más fuertes y astutos sobreviven. África extrema. Las montañas del dragón, sobrevivir en la cumbre. Cuando los zulúes vieron por primera vez estos acantilados, los llamaron Ucalamba, o Barrera de las Lanzas. En 1837, un grupo de agotados viajeros holandeses atravesó estas tierras a bordo de sus carros tirados por bueyes. En medio de la niebla creyeron vislumbrar una inmensa serpiente que escupía fuego. Y llamaron a su guarida las montañas del dragón. Cuando avistaron por primera vez estas prodigiosas elevaciones, zulúes y holandeses reaccionaron casi de la misma forma. Sobrecogidos por la crudeza del paisaje y cautivados por su misterio, expresaron en sus respectivas lenguas los peligros que encierran estas cornisas dentadas. Sin embargo, este territorio inhóspito e implacable no es incompatible con la vida. Aunque exija a sus habitantes ser tan fuertes y duros como su propio entorno. Y adaptarse a un hábitat inhóspito para la mayoría de los seres. En unas condiciones que han hecho de los Drakensberg el último paisaje primigenio de toda Sudáfrica. Las criaturas que aquí subsisten viven al margen del ser humano. Praderas y matorrales de montaña ocupan el punto más bajo de esta región. Estas llanuras abiertas de hasta 2.000 metros de longitud son pobladas por distintos tipos de hierbas y numerosas criaturas. Las especies que viven aquí gozan de temperaturas más suaves y mayores precipitaciones que las que habitan las alturas. Este es el hogar de uno de los dragones de los montes Drakensberg. El zonuro gigante. Su nombre evoca al enorme y legendario monstruo que escupía fuego. Pero con poco más de 20 centímetros de longitud no resulta fácil mantener tanta horrorífica reputación. Las praderas situadas al pie de los montes Drakensberg son su territorio. El zonuro gigante es el mayor de los lagartos de cola pinchuda. Y el único de los representantes de esta familia capaz de sobrevivir lejos del refugio rocoso que conforman los picos de las montañas. Su secreto radica en una peculiar habilidad única en su género. La capacidad de cavar madrigueras. El zonuro gigante dedica la mayor parte del día a otear el territorio en busca de intrusos y depredadores. Después regresa a su acogedor refugio. Cada lagarto excava su propia galería que a menudo alcanza los dos metros de longitud. Su entrada, orientada hacia el este, aprovecha al máximo el calor del sol. Sus escamas los protegen de los depredadores. Los zonuros gigantes defienden con fiereza su territorio, al pie de las montañas. Algunos permanecen invictos durante periodos que superan los 20 años, antes de dejar paso a la siguiente generación. Las criaturas más pequeñas comparten estas praderas de baja altitud con la mayor parte de las especies que habitan los Drakensberg. Los Drakensberg atesoran casi todos los ecosistemas de gran altitud, como praderas, bosques frondosos, grandes extensiones de matorrales... ...y docenas de comunidades de distintas especies de flores. Todas destacan por su rica biodiversidad. Hasta el momento han sido identificadas 2.153 especies de plantas. Un 30% de estas variedades no existe en ningún otro lugar del mundo. Todas han desarrollado formas específicas de afrontar los retos planteados por la naturaleza. Los dos factores principales son la altitud y la orientación. Muchas de estas plantas han de lidiar con vientos incesantes. Algunas son inmunes a la nieve, mientras que otras permanecen bajo tierra gran parte del año... ...y solo emergen cuando hay suficiente agua y luz para sustentarlas. Las criaturas de menor tamaño comparten estas praderas... ...con las manadas de herbívoros que recorren los Drakensberg. El Blesbock se alimenta de los matorrales jóvenes. Sus familias forman grupos itinerantes que buscan continuamente los mejores pastos. Las crías permanecerán en el rebaño hasta que alcancen los 12 meses. Una vez cumplido su primer año, tendrán que abandonar la manada y emprender su aventura vital. Es una especie que se ha adaptado muy bien a estas praderas... ...por lo que no se aventura en las laderas más elevadas. Sin embargo, el mayor antílope de Sudáfrica es un alpinista muy abezado. En verano, los Helands escalan las laderas en busca de los pastos más exquisitos. El gran contenido de agua que estos atesoran les permite pasar largas temporadas sin beber. Su pariente, el alcéfalo Kaama, necesita tener un acceso directo al agua. Por lo que, al igual que el Blesbock, vive confinado en las laderas de menor altitud. Los Drakensberg poseen la zona de captación de agua más importante de Sudáfrica. Algunos de sus principales ríos comienzan aquí su recorrido. Impresionantes cataratas nutren su caudal. Entre ellas destaca el salto del Tugela, el segundo más alto del mundo. El agua que arrastran se filtra continuamente a través de las montañas. Haciendo que la vida florezca. Pero sobrevivir aquí no es tarea fácil. A esta altitud, las temperaturas llegan a descender tanto que los ríos se congelan, volviéndose inhóspitos para la mayoría de los seres. La rana de Nyanga solo se encuentra en los arroyos semipermanentes de los Drakensberg. Tras la eclosión de los huevos, la metamorfosis tarda algo menos de 30 días en completarse. Este es el último hábitat que permite la subsistencia de este singular anfibio, que ha convertido en su hogar los veloces arroyos que nacen en la cima de las montañas. Remontando el curso fluvial, llegamos a los 2.000 metros de altitud, que señalan el comienzo de la zona subalpina. Esta región atesora la joya nacional de Sudáfrica. La protea, el emblema del país. Esta especie en concreto solo crece a 2.250 metros de altitud, en las laderas de basalto de las montañas del dragón. Es la protea nubigena, cuyo nombre significa entre las nubes. Bajo esta formación rocosa conocida como el centinela, fuera del alcance de los incendios que se declaran ladera abajo, la protea nubigena solo está expuesta a los rayos del sol durante la mitad del día. Su hábitat restringido y sus requisitos específicos de crecimiento convierten a esta protea en la especie endémica de los Drakensberg de menor población. Algunas criaturas han conseguido adaptarse a vivir bajo la presión de un entorno tan inclemente. La rana de Maluti vive en los arroyos cristalinos que atraviesan la zona subalpina. La transparencia de estas aguas aumenta su vulnerabilidad ante los depredadores. La única forma de sobrevivir es convertirse en una sombra. Su habilidad innata para camuflarse en el fondo del arroyo resulta extraordinaria. Su hábitat se circunscribe a los arroyos de estas praderas montañosas a altitudes superiores a los 1.750 metros. El frío es su aliado, un amigo poderoso que dicta las normas en esta región. Completamente inmóvil, su cuerpo se confunde con el lecho del río. Sobrevivir a esta altitud no es nada fácil, por lo que la rana de Maluti tiene pocos rivales que le disputen los recursos. La comida no abunda en estas aguas. Así que a menudo debe recorrer largas distancias a través de los cristalinos y gélidos arroyos de los montes Drakensberg. Solo los más intrépidos y aguerridos consiguen sobrevivir en estas inhóspitas montañas creadas por fuerzas inimaginables. Forjados por el magma y el basalto durante 20 millones de años, los Drakensberg son una reliquia viviente de los colosales cambios geológicos que conformaron nuestro mundo. Hace unos 1.800 millones de años se produjo una deriva tectónica y el supercontinente Gondwana dio lugar a la Antártida, Sudamérica, Australia y África. El magma rompió la corteza terrestre y comenzó a solidificarse formando capas a medida que se extendía y enfriaba durante 20 millones de años. El proceso de erupción y enfriamiento de la lava formó una costra de basalto oscuro de 2 kilómetros de espesor. Parte de ella se derrumbó en el mar. El viento y la lluvia azotaron la cordillera durante un millón de años, esculpiendo los montes que conocemos hoy. Un proceso que aún sigue activo. Sus laderas se siguen erosionando a un ritmo de 3 centímetros cada 100 años. Los Drakensberg se encuentran al oeste de la provincia de Coasuluratal, en la frontera con Lesoto. La cordillera tiene una extensión total de más de 1.000 kilómetros, separando abruptamente las praderas del Alto Bel, al este, de los bosques de Natal, al oeste. Casi 2.500 kilómetros cuadrados de esta cordillera forman hoy parte del Parque Nacional Drakensberg, que desde el año 2000 es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este espacio protegido alberga más de 2.000 especies de plantas. y un sinfín de aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Cuanto más ascendemos, mayores son los peligros y más intrépidos sus habitantes. A mayor altitud, el nivel de oxígeno es más bajo, lo que dificulta mucho la respiración. El frío se vuelve más lacerante, con temperaturas nocturnas que descienden por debajo de cero. La diferencia térmica con la base de la cordillera es de casi 35 grados. El eslizón depende de las rocas para su supervivencia. Para soportar estas duras condiciones, este lagarto necesita calor. Que obtiene o bien tomando el sol o usando el calor almacenado en las rocas. Pero descansar en el exterior es una actividad peligrosa. El ratonero africano es un cazador nómada especializado en las incursiones aéreas. Su capacidad de vuelo y su habilidad para mantenerse en el aire casi inmóvil resultan extraordinarias. En la superficie de la cálida roca, el eslizón parece una presa fácil. El ratonero vuela casi a ras de suelo para sorprender al lagarto. Pero el ser tan pequeño tiene sus ventajas. En este lugar inhóspito solo hay unos cuantos peñascos que brinden el cobijo necesario. Y los eslizones se los disputan con ferocidad. El eslizón vive una existencia complicada. Protegerse de los depredadores no es su única preocupación. Hay otro dragón en estas montañas. El lagarto de las rocas de Drakensberg. Durante la época de celo, los colores de los machos se vuelven más intensos. y estos se vuelven mucho más agresivos. Su perfecta adaptación a estas montañas les permite desenvolverse a cualquier altitud. Al contrario que algunos de sus congéneres, el lagarto de las rocas de Drakensberg sortea con soltura riscos y peñascos, utilizándolos para cazar, tomar el sol y sobre todo, guarecerse. Pero para ello debe encontrar un refugio con una forma muy específica. Pocas grietas poseen el tamaño y el diseño adecuados para protegerlo de los depredadores y también de los elementos. Las noches de invierno son especialmente peligrosas. Si la temperatura cae por debajo de los 5 grados bajo cero, podría morir congelado. La única forma de evitarlo es buscar cobijo en una resguardada grieta. Y no todas permiten combatir el frío de las montañas del dragón. Los más fuertes conquistarán las mejores guaridas y los que se vean obligados a usar las grietas más superficiales y expuestas perecerán durante la noche. Los reptiles no son las únicas criaturas que deben afrontar este rigor extremo. Cuanto más nos acercamos a la cima, más difícil es la supervivencia. Los seres humanos funcionamos mejor a altitudes próximas al nivel del mar. Nuestros organismos sufren cuando se enfrentan a bajas temperaturas, fuertes vientos y escasez de oxígeno. Cada uno de los residentes de la zona subalpina ha desarrollado su propia manera de lidiar con el estrés que entraña vivir en las alturas. Al igual que nosotros, el damán de El Cabo no posee una protección natural para combatir el frío extremo. Y su tamaño le impide compensar esta carencia guareciéndose en las grietas de las rocas. Así que, al igual que el resto de sus vecinos, los damanes de El Cabo han tenido que idear su propio método para sobrevivir. Los arrumacos. Abrazarse unos a otros les ayuda a conservar el calor y a termorregularse. La necesidad de compartir el calor corporal les impulsa a vivir en unidades familiares. Cualquiera les vale como compañero de arrumacos, vecinos, amigos e incluso extraños. Los damanes poseen una gran capacidad para ahorrar energía y no hacen ascos a ningún tipo de vegetación comestible. Su dieta les proporciona la mayor parte del agua que necesitan. Algo vital en un entorno tan implacable como este. lidiar con el estrés de la vida en la montaña les ha impulsado a desarrollar otra sorprendente técnica. La relajación. El damán pasa la mayor parte del día descansando. su aparente pereza forma parte de una táctica muy meditada. Su inactividad le permitirá conservar una valiosa energía que le permitirá escalar con pericia las empinadas paredes rocosas. Por lo general salen a desayunar a última hora de la mañana tras remolonear un buen rato. Los damanes intentan minimizar el tiempo que pasan entre las rocas expuestos a los depredadores. Comer rápido es un factor clave de su estrategia de defensa. Son capaces de consumir su ingesta diaria en tan solo una hora. Poseer un buen refugio es algo primordial. Al no tener garras no pueden servirse de sus patas para escarbar por lo que aprovechan las cavidades naturales que forman las rocas. Pero no todos los habitantes de los montes Drakensberg viven entre las rocas. Muchas aves recorren el cielo en busca de oportunidades como los poderosos cuervos africanos de cuello blanco que patrullan continuamente en busca de carroña. Para ellos la muerte es un elemento indispensable de la vida. Sin ella no podrían subsistir. este chacal de lomo negro también depende de las víctimas que se cobran las montañas. Tal vez el más impresionante de todos los carroñeros que pueblan la cordillera sea el quebrantahuesos. Este hermoso buitre surca constantemente los cielos en busca de animales muertos. Los carroñeros no son los únicos habitantes de este duro entorno. con un cuerpo diseñado para trepar a los árboles los papiones chacma o papiones negros se adaptaron con facilidad a estas montañas. Su habilidad para moverse entre las ramas es equiparable a la que muestran escalando las paredes rocosas o buscando comida entre la hierba. Estas montañas no son la fuente de la abundancia. Así que las manadas de papiones que viven aquí pueden pasar días enteros patrullando estas cimas desarboladas. La familia se desplaza unida buscando comida sin descanso cada vez a mayor altura. Su alimentación les proporciona la mayor parte del agua que necesitan. Y su dieta es muy variada. Cualquier materia comestible se convierte en un apetecible bocado. dos cualidades cruciales para la supervivencia en estas montañas. su sociedad está basada en la cooperación. Cada uno de los miembros tiene la responsabilidad de cuidar a los demás. Las laderas altas son más pobres en nutrientes. Pero las cohesionadas familias de papiones negros son capaces de sacar el mayor partido a cualquier oportunidad. esta región alberga al tercer dragón de los montes Drakensberg. El falso lagarto armadillo espinoso. Las laderas de esta cordillera a una altitud de entre 1.500 y 2.500 metros son el único hogar de este peculiar lagarto. un animal que ha sabido adaptarse a un mundo accidentado en el que las rocas desprendidas yacen diseminadas creando obstáculos insalvables para la mayor parte de sus pobladores. Su cola y su cuerpo están cubiertos por una armadura un escudo natural vital para su supervivencia. cuando se siente amenazado se introduce en las grietas y se aferra a ellas usando sus espinas a modo de anclas. este reptil está especialmente preparado para superar el reto que entraña vivir en las alturas para combatir el frío reinante pasa las horas diurnas absorbiendo los benéficos rayos del sol sin él no podría sobrevivir. Este es el umbral de la zona de mayor altitud de los montes Drakenberg. A casi 3.000 metros sobre el nivel del mar la región alpina es la más lúgubre de las montañas del dragón. Es un entorno desolado en el que la escarcha es moneda corriente la niebla envuelve permanentemente los picos y los intensos vientos azotan sin piedad a las pocas criaturas que osan vivir aquí. Solo el Tuzoc una hierba resistente a la nieve y las paredes de basalto proporcionan un precario refugio. durante la mitad del año las temperaturas mínimas descienden hasta los 20 grados bajo cero. Y es aquí en la cima de este vasto y milenario paisaje donde vive uno de los personajes más humildes. la liebre roja de Smith parece insignificante en comparación con las rocas en las que vive y ese es precisamente el secreto de su éxito. esta maestra del camuflaje consigue pasar inadvertida entre las sombras de las rocas. Permanecer oculta es la única forma de sobrevivir aquí. En las escarpadas paredes las estribaciones con afilados dientes de sierra y los pináculos inexpugnables siempre hay algún depredador buscando alimento. Y la liebre roja es una de las presas más codiciadas. Su única defensa es su capacidad para fundirse con este tétrico paisaje. Los residentes más pequeños de estos parajes saben que deben permanecer ocultos el mayor tiempo posible. Pero algunos no tienen más remedio que hacer escapadas en busca de alimento. La rata de los hielos abandona la seguridad de las rocas para buscar comida. Su espeso pelaje le ayuda a soportar el frío extremo. Y su largo intestino delgado le permite absorber todos los nutrientes que le brinda su austero entorno. Gracias a su eficiente sistema digestivo no tiene que pasar tanto tiempo buscando comida como otras especies de roedores que viven a menor altitud. Las ratas de los hielos son animales sociales pero siempre salen solas a buscar comida afrontando los numerosos peligros que encierran las montañas. Utilizando su vista privilegiada los depredadores merodean en busca de alimento. Estos diminutos mamíferos no pueden competir con los aguzados sentidos de sus enemigos. Pero tienen que alimentarse. a menudo su mejor defensa son las propias montañas. lo que para unos es un obstáculo para otros representa un refugio. este simpático roedor podrá seguir buscándose la vida un día más. Muy pocos lugares en el mundo resultan tan sobrecogedores. esta es la cúspide de la cordillera la más expuesta e inhóspita de todas sus regiones. Pero incluso aquí en la cima de las montañas del dragón subsisten criaturas entre los afloramientos rocosos. Encaramado en el mismísimo borde del mundo entre las nubes y el cielo encontramos al último dragón de las montañas. El falso lagarto armadillo del lán. Su hábito de encaramarse a peligrosos riscos a alturas superiores a los 2.700 metros le ha permitido ganarse el sobrenombre de lagarto suicida. Ninguno de sus potenciales enemigos se atreve a aventurarse en esta zona remota. La inhóspita cumbre de los montes Drakensberg. lagarto de la inaccesibilidad de su hábitat poco se sabe de este singular lagarto. solo que ha optado por vivir aquí a hombros de estos gigantes de basalto. lagarto Al amparo del frío y la altitud, podrá sobrevivir sin ser molestado. Un dragón tan enigmático como los riscos que lo protegen. Escondido en la cumbre de estas montañas, donde permanece fuera de nuestro alcance. Como un misterio más del paisaje. En nuestro camino hacia la cima, nos hemos topado con extraordinarias criaturas que han conseguido sobreponerse a la crueldad de estas montañas. Sus dragones permanecen envueltos en el mismo misterio que el paisaje que habitan. Han construido su hogar en un entorno salvaje, remoto y en muchos casos inaccesible. Todas las criaturas que comparten este lugar tan bello como implacable son un ejemplo de coraje y resistencia. Y de una extraordinaria voluntad de sobrevivir, tan insólita como admirable. En el marco de uno de los decorados más sobrecogedores del planeta. Los vientos azotan sin piedad a las pocas criaturas que osan vivir aquí. Solo el tusok, una hierba resistente a la nieve, y las paredes de basalto proporcionan un precario refugio. Durante la mitad del año, las temperaturas mínimas descienden hasta los 20 grados bajo cero. Y es aquí, en la cima de este vasto y milenario paisaje, donde vive uno de los personajes más humildes. La liebre roja de Smith parece insignificante en comparación con las rocas en las que vive. Y ese es precisamente el secreto de su éxito. Esta maestra del camuflaje consigue pasar inadvertida entre las sombras de las rocas. Permanecer oculta es la única forma de sobrevivir aquí. En las escarpadas paredes, las estribaciones con afilados dientes de sierra, y los pináculos inexpugnables, siempre hay algún depredador buscando alimento. Y la liebre roja es una de las presas más codiciadas. Su única defensa es su capacidad para fundirse con este tétrico paisaje. Los residentes más pequeños de estos parajes saben que deben permanecer ocultos el mayor tiempo posible. Pero algunos no tienen más remedio que hacer escapadas en busca de alimento. La rata de los hielos abandona la seguridad de las rocas para buscar comida. Su espeso pelaje le ayuda a soportar el frío extremo. Y su largo intestino delgado le permite absorber todos los nutrientes que le brinda su austero entorno. Gracias a su eficiente sistema digestivo, no tiene que pasar tanto tiempo buscando comida como otras especies de roedores que viven a menor altitud. Las ratas de los hielos son animales sociales, pero siempre salen solas a buscar comida. Afrontando los numerosos peligros que encierran las montañas. Utilizando su vista privilegiada, los depredadores merodean en busca de alimento. Estos diminutos mietas y se aferra a ellas usando sus espinas a modo de anctas. Este reptil está especialmente preparado para superar el reto que entraña vivir en las alturas. Para combatir el frío reinante, pasa las horas diurnas absorbiendo los benéficos rayos del sol. Sin él, no podría sobrevivir. Este es el umbral de la zona de mayor altitud de los montes Drakenberg. A casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, la región alpina es la más lúgubre de las montañas del dragón. Es un entorno desolado. En el que la escarcha es moneda corriente. La niebla envuelve permanentemente los picos. Y los intensos vientos azotan sin piedad a las pocas criaturas que osan vivir aquí. Solo el Tuzok, una hierba resistente a la nieve, y las paredes de basalto proporcionan un precario refugio. Durante la mitad del año, las temperaturas mínimas descienden hasta los 20 grados bajo cero. Y es aquí, en la cima de este vasto y milenario paisaje, donde vive uno de los personajes más humildes. La liebre roja de Smith parece insignificante en comparación con las rocas en las que vive. Y ese es precisamente el secreto de su éxito. Esta maestra del camuflaje consigue pasar inadvertida entre las sombras de las rocas. Permanecer oculta es la única forma de sobrevivir aquí. En las escarpadas paredes, las estribaciones con afilados dientes de sierra, y los pináculos inexpugnables, siempre hay algún depredador buscando alimento. Y la liebre roja es una de las presas más codiciadas. Su única defensa es su capacidad para fundirse con este tétrico paisaje. Los residentes más pequeños de estos parajes saben que deben permanecer ocultos el mayor tiempo posible. Pero algunos no tienen más remedio que hacer escapadas en busca de alimento, en comparación con las rocas en las que vive. Y ese es precisamente el secreto de su éxito. Esta maestra del camuflaje consigue pasar inadvertida entre las sombras de las rocas. Permanecer oculta es la única forma de sobrevivir aquí. En las escarpadas paredes, las estribaciones con afilados dientes de sierra, y los pináculos inexpugnables, siempre hay algún depredador buscando alimento. Y la liebre roja es una de las presas más codiciadas. Su única defensa es su capacidad para fundirse con este tétrico paisaje. Los residentes más pequeños de estos parajes saben que deben permanecer ocultos el mayor tiempo posible. Pero algunos no tienen más remedio que hacer escapadas en busca de alimento. La rata de los hielos abandona la seguridad de las rocas para buscar comida. Su espeso pelaje le ayuda a soportar el frío extremo. Y su largo intestino delgado le permite absorber todos los nutrientes que le brinda su austero entorno. Gracias a su eficiente sistema digestivo, no tiene que pasar tanto tiempo buscando comida como otras especies de roedores que viven a menor altitud. Las ratas de los hielos son animales sociales, pero siempre salen solas a buscar comida. Afrontando los numerosos peligros que encierran las montañas. Utilizando su vista privilegiada, los depredadores merodean en busca de alimento. Estos diminutos mamíferos no pueden competir con los aguzados sentidos de sus enemigos. Pero tienen que alimentarse. A menudo, su mejor defensa son las propias montañas. Impresionantes cataratas nutren su caudal. Entre ellas destaca el salto del Tugela, el segundo más alto del mundo. El agua que arrastran se filtra continuamente a través de las montañas. Haciendo que la vida florezca. Pero sobrevivir aquí no es tarea fácil. A esta altitud, las temperaturas llegan a descender tanto que los ríos se congelan, volviéndose inhóspitos para la mayoría de los seres. La rana de Nyanga solo se encuentra en los arroyos semipermanentes de los Drakensbell. Tras la eclosión de los huevos, la metamorfosis tarda algo menos de 30 días en completarse. Este es el último hábitat que permite la subsistencia de este singular anfibio, que ha convertido en su hogar los veloces arroyos que nacen en la cima de las montañas. Remontando el curso fluvial, llegamos a los 2.000 metros de altitud, que señalan el comienzo de la zona subalpina. Esta región atesora la joya nacional de Sudáfrica. La protea, el emblema del país. Esta especie en concreto solo crece a 2.250 metros de altitud, en las laderas de basalto de las montañas del dragón. Es la protea nubigena, cuyo nombre significa entre las nubes. Bajo esta formación rocosa conocida como el centinela, fuera del alcance de los incendios que se declaran ladera abajo, la protea nubigena solo está expuesta a los rayos del sol durante la mitad del día. Su hábitat restringido y sus requisitos específicos de crecimiento convierten a esta protea en la especie endémica de los Drakensberg de menor población. Algunas criaturas han conseguido adaptarse a vivir bajo la presión de un entorno tan inclemente. La rana de Maluti vive en los arroyos cristalinos que atraviesan la zona subalpina. La transparencia de estas aguas aumenta su vulnerabilidad ante los de la región atesora la joya nacional de Sudáfrica. La protea, el emblema del país. Esta especie en concreto solo crece a 2.250 metros de altitud en las laderas de basalto de las montañas del dragón. Es la protea nubigena cuyo nombre significa entre las nubes. Bajo esta formación rocosa conocida como el centinela, fuera del alcance de los incendios que se declaran ladera abajo, la protea nubigena solo está expuesta a los rayos del sol durante la mitad del día. Su hábitat restringido y sus requisitos específicos de crecimiento convierten a esta protea en la especie endémica de los Drakensberg de menor población. Algunas criaturas han conseguido adaptarse a vivir bajo la presión de un entorno tan inclemente. La rana de Maluti vive en los arroyos cristalinos que atraviesan la zona subalpina. La transparencia de estas aguas aumenta su vulnerabilidad ante los depredadores. La única forma de sobrevivir es convertirse en una sombra. Su habilidad innata para camuflarse en el fondo del arroyo resulta extraordinaria. Su hábitat se circunscribe a los arroyos de estas praderas montañosas a altitudes superiores a los 1.750 metros. El frío es su aliado, un amigo poderoso que dicta las normas en esta región. completamente inmóvil, su cuerpo se confunde con el lecho del río. Esta especie en concreto solo crece a 2.250 metros de altitud. en las laderas de basalto de las montañas del dragón. Es la protea nubigena, cuyo nombre significa entre las nubes. Bajo esta formación rocosa conocida como el centinela, fuera del alcance de los incendios que se declaran ladera abajo, la protea nubigena solo está expuesta a los rayos del sol durante la mitad del día. Su hábitat restringido y sus requisitos específicos de crecimiento convierten a esta protea en la especie endémica de los drakensberg de menor población. Algunas criaturas han conseguido adaptarse a vivir bajo la presión de un entorno tan inclemente. la rana de Maluti vive en los arroyos cristalinos que atraviesan la zona subalpina. La transparencia de estas aguas aumenta su vulnerabilidad ante los depredadores. La única forma de sobrevivir es convertirse en una sombra. Su habilidad innata para camuflarse en el fondo del arroyo resulta extraordinaria. Su hábitat se circunscribe a los arroyos de estas praderas montañosas a altitudes superiores a los 1.750 metros. El frío es su aliado, un amigo poderoso que dicta las normas en esta región. completamente inmóvil, su cuerpo se confunde con el lecho del río. Sobrevivir a esta altitud no es nada fácil, por lo que la rana de Maluti tiene pocos rivales que le disputen los recursos. La comida no abunda en estas aguas. Así que hasta el momento han sido identificadas 2.153 especies de plantas. Un 30% de estas variedades no existe en ningún otro lugar del mundo. Todas han desarrollado formas específicas de afrontar los retos planteados por la naturaleza. Los dos factores principales son la altitud y la orientación. Muchas de estas plantas han de lidiar con vientos incesantes. Algunas son inmunes a la nieve, mientras que otras permanecen bajo tierra gran parte del año y sólo emergen cuando hay suficiente agua y luz para sustentarlas. las criaturas de menor tamaño comparten estas praderas con las manadas de herbívoros que recorren los Drakensberg. El Blesbock se alimenta de los matorrales jóvenes. Sus familias forman grupos itinerantes que buscan continuamente los mejores pastos. las crías permanecerán en el rebaño hasta que alcancen los 12 meses. Una vez cumplido su primer año tendrán que abandonar la manada y emprender su aventura vital. Es una especie que se ha adaptado muy bien a estas praderas por lo que no se aventura en las laderas más elevadas. sin embargo el mayor antílope de Sudáfrica es un alpinista muy avezado. En verano los Elands escalan las laderas en busca de los pastos más exquisitos. El gran contenido de agua que estos atesoran les permite pasar largas temporadas sin beber. Su pariente el alcéfalo Kaama necesita tener un acceso directo al agua por lo que al igual que el Blesbock vive confinado en las laderas de menor altitud. Los Drakensberg poseen la zona de captación de agua más importante de Sudáfrica. Esta es la cúspide de la cordillera la más expuesta e inhóspita de todas sus regiones. Pero incluso aquí en la cima de las montañas del dragón subsisten criaturas entre los afloramientos rocosos. Encaramado en el mismísimo borde del mundo entre las nubes y el cielo encontramos al último dragón de las montañas. El falso lagarto armadillo de Lann. Su hábito de encaramarse a peligrosos riscos a alturas superiores a los 2.700 metros le ha permitido ganarse el sobrenombre de lagarto suicida. ninguno de sus potenciales enemigos se atreve a aventurarse en esta zona remota. La inhóspita cumbre de los montes es Drakensberg. Debido a la inaccesibilidad de su hábitat poco se sabe de este singular lagarto. solo que ha optado por vivir aquí a hombros de estos gigantes de basalto. de las montañas. La inhóspita de las montañas. Al amparo del frío y la altitud podrá sobrevivir sin ser molestado. Un dragón tan enigmático como los riscos que lo protegen. Escondido en la cumbre de estas montañas donde permanece fuera de nuestro alcance. como un misterio más del paisaje. El eslizón vive una existencia complicada. Protegerse de los depredadores no es su única preocupación. Hay otro dragón en estas montañas. El lagarto de las rocas de Drakensberg. Durante la época de celo los colores de los machos se vuelven más intensos. Y estos se vuelven mucho más agresivos. Su perfecta adaptación a estas montañas les permite desenvolverse a cualquier altitud. Al contrario que algunos de sus congéneres el lagarto de las rocas de Drakensberg sortea con soltura riscos y peñascos utilizándolos para cazar tomar el sol y sobre todo guarecerse. pero para ello debe encontrar un refugio con una forma muy específica. Pocas grietas poseen el tamaño y el diseño adecuados para protegerlo de los depredadores y también de los elementos. Las noches de invierno son especialmente peligrosas. Si la temperatura cae por debajo de los 5 grados bajo cero podría morir congelado. La única forma de evitarlo es buscar cobijo en una resguardada grieta. Y no todas permiten combatir el frío de las montañas del dragón. Los más fuertes conquistarán las mejores guaridas y los que se vean obligados a usar las grietas más superficiales y expuestas perecerán durante la noche. Los reptiles no son las únicas criaturas que deben afrontar este rigor extremo. Cuanto más nos acercamos a la cima más difícil es la supervivencia. empezó a solidificarse formando capas a medida que se extendía y enfriaba durante 20 millones de años. El proceso de erupción y enfriamiento de la lava formó una costra de basalto oscuro de dos kilómetros de espesor. Parte de ella se derrumbó en el mar. El viento y la lluvia azotaron la cordillera durante un millón de años esculpiendo los montes que conocemos hoy. Un proceso que aún sigue activo. Sus laderas se siguen erosionando a un ritmo de 3 centímetros cada 100 años. Los Drakensberg se encuentran al oeste de la provincia de Coasuluratal en la frontera con Lesoto. La cordillera tiene una extensión total de más de mil kilómetros separando abruptamente las praderas del Alto Bel al este de los bosques de Natal al oeste. Casi 2.500 kilómetros cuadrados de esta cordillera forman hoy parte del Parque Nacional Drakensberg que desde el año 2000 es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este espacio protegido alberga más de 2.000 especies de plantas y un sinfín de aves mamíferos reptiles y anfibios. cuanto más ascendemos mayores son los peligros y más intrépidos sus habitantes. a mayor altitud el nivel de oxígeno es más bajo lo que dificulta mucho la respiración. El frío se vuelve más lacerante con temperaturas nocturnas que descienden por debajo de cero. La diferencia térmica con la base de la cordillera es de casi 35. 35.